Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una semana más en un video. Antes que nada, quiero agradecer los comentarios que me dejaron en el video pasado, todo súper positivo, para que yo pudiera recuperarme más pronto. Muchas gracias. Como pueden ver, he recuperado mi voz, todavía se me escucha un poco ronquita, y pues también de repente anoto 100 por ahí, aquí estoy, ya, con mi voz casi al 100%, casi, me falta un poquito. Como ya pudieron ver en el título de este video, quiero anunciar el cambio de nombre al canal, pero no quería hacerlo nada más así como de, este, ah, por cierto, cambié el nombre, ¿por qué? Hay dos razones por las cuales quise hacer este video específicamente para hablar acerca de el cambio que estoy haciendo de nombre. La primera razón es para aquellas personas que muchísimas gracias que me siguen, y también que tienen activada la campanita de notificaciones. No quería que les llegara una notificación con el nuevo nombre del canal y dijeran, ah, caray, a ella yo no la empecé a seguir, ¿no? ¿Por qué me llega esto? Sino para decirles, pues, que el canal ya no se va a llamar Diana en Estados Unidos. Vamos a cambiar el nombre del canal como Hello Viannis. Ahorita les explico por qué y va dentro de la segunda razón. La segunda razón es porque este video se me hizo muy bueno como una oportunidad para aquellos pequeños youtubers o gente que también va empezando. Si estás viendo este video, es una lección que yo aprendí y que espero que te sirva acerca del nombre que uno escoge para su canal de YouTube. Yo escogí este nombre, Diana, en Estados Unidos, porque si algunos de ustedes lo han visto en otro video, pues saben que yo soy mexicana, soy de Ciudad de México, y vine hace año y medio a vivir aquí a Estados Unidos. Aparte, yo veía muchos videos de mexicanas, ejemplo, Anita en la India, María Anita en Alemania, en diferentes países, y pues así se llamaba su canal. Algo que efectivamente se me hace muy congruente, porque así sabes de qué se van a tratar los videos. Sin embargo, para mi suerte, el nombre del país en el que estoy, pues para empezar es largo. Además, creo que es muy genérico y siento que en realidad no me estaba ayudando tanto. ¿Ayudándome a qué? En dos sentidos. El primero, en el tema de algunas personas, muchas gracias, me dejan comentarios como Diana y alguna pregunta seguida de, o algún comentario. Y algunos otros lo que hacen es que taggean el nombre del canal. Lo que quiere decir que cuando tú lees el comentario como propietario del canal, estás leyendo un ejemplo, Diana en Estados Unidos, oye, esa receta de chilaquiles, me gustaría hacerla en casa. Y con respecto a esto, esta es la segunda razón por la cual voy a cambiar el nombre del canal. Cuando tú lees estos comentarios, tal vez con, les digo, con este tag o etiqueta, Diana en Estados Unidos, oye, me gustó la receta, o Diana en Estados Unidos, ¿cómo hiciste la salsa? No sé, por ejemplo, ¿no? Cuando leo eso, siento que el nombre es tan largo que no ayuda a generar ese acercamiento con la gente o ese engagement que tú como canal estás buscando, tú como persona o youtuber estás buscando. Siento como si la gente que amablemente me deja un comentario, lo hiciera como, querida Secretaría de Educación Pública del Estado de México. Hay inscripciones, algo así, como si lo estuvieran escribiendo a una institución de gobierno, como todo muy formal. Y en realidad eso no es lo que quiero. Lo que quieres es generar ese acercamiento con la gente, tener ese engagement y el nombre en general, la verdad es que yo creo que no estaba ayudando, principalmente, como les digo, el nombre del país en el que vivo es largo, además es muy genérico. Esas son las razones por las cuales estoy cambiando el nombre del canal. Si vas empezando en esto de YouTube, yo te digo, yo no tengo tanto tiempo, yo empecé el 29 de septiembre. Ahorita estamos a mediados de enero de 2020, si estás viendo este video más, más adelante. Prácticamente tengo tres meses y medio en eso y se aprende muchísimo. Entonces, si vas empezando, yo te recomendaría que pienses en cómo la gente se va a dirigir a ti y el sentimiento que te transmite cuando mencionan tu nombre, porque usualmente se van a dirigir a ti con el nombre del canal o al inicio va a ser así. Entonces, yo realmente, como les digo, yo no sentía tanto ese acercamiento que realmente es lo que quiero generar porque a mí me encanta hacer videos y esto de YouTube para mí en realidad es una terapia. Así te sirve de elección a ti que vas empezando también o a cualquiera de mis amigos de YouTube también que pues van más o menos a la par igual que yo que hemos ido creciendo juntos. Esa fue la lección que yo aprendí. Seguramente tú has aprendido también muchísimas más lecciones. Si te sirve esta de mi parte, adelante eres bienvenido para tomar este consejo de parte de una amiga. Así que espero que te haya servido este video tanto para que estés informado de que en el próximo video ya la notificación no va a llegar como Diana en Estados Unidos sino como Hello Dianis. Te invito también a activar la campanita de notificaciones para que se te avise cada que suba un video que es los días jueves por la mañana. Te mando un abrazo enorme, un beso y nos seguimos viendo entonces la siguiente semana con nombre nuevo y un video nuevo. Cuídate mucho. Bye.